Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Si tuviéramos que definir o resumir un negocio digital con un solo indicador, con un solo número La verdad que estaríamos muy jodidos, porque es prácticamente imposible resumirlo Pero si aún así nos obligaran a elegir un valor para que nos dé una visión global de un negocio digital Muy seguramente acabaríamos utilizando la conversión ¿Por qué? Porque la conversión al final, cuando lo comparas con otros valores de conversión De negocios similares, de tu competencia o que están en el mismo sector Te permite determinar si tienes áreas de mejora o estás muy por encima de lo que están haciendo tus competidores Y por lo tanto estás llegando a tu límite máximo de optimización del negocio Ahora, lo que no te dice la conversión es qué cosas tienes que hacer Simplemente es un indicador de la salud de tu negocio En la conversión influye absolutamente todos los aspectos del negocio Hasta hace relativamente poco tratábamos la conversión como algo casi externo al core del negocio Como algo que venía después cuando sucedían las transacciones en la web Y de hecho ha habido durante años una ola de cerreo muy táctico De acciones de, oye, cambio el color del botón, cambio el copy, no sé qué, para mejorar la conversión Pero en los últimos años estamos cada vez tocando la conversión de una forma más adulta, más madura Y mucho más alineado con el negocio Porque la conversión influye tu selección de productos Influye el pricing que tengas, influye tus valores de marca Y influyen también evidentemente todos estos aspectos más tácticos que hemos comentado Pues hoy vamos a hablar de la conversión Vamos a hablar de la conversión como un todo Como un elemento core de cualquier negocio digital Y también desde esa perspectiva más de cerreo, de optimización de conversión Y para hablar de esto contamos con Ricardo Tallar Que es uno de los grandes de la conversión y del e-commerce y los negocios digitales en España Con el que hablaremos después Y luego un poquito antes de hablar con él os haré una intro un poquito más en detallada Antes de meternos en faena simplemente quería decir que bueno Teníamos durante el mes de julio un concurso Por el que regalamos el libro sobre blockchain, criptomonedas y demás de Carlos Domingo Que lo tuvimos hace unos podcasts Y en este sorteo os pedíamos que pusierais alguna review de nuestro podcast en iTunes Y la ganadora del concurso es María del Pilar Diez Calderón que ha puesto, bueno ha sido una de las que ha participado Y aleatoriamente pues ha salido ganadora de este concurso María del Pilar contactamos contigo para mandarte el libro A todos los que hayáis participado muchas gracias por ponernos reviews en iTunes A los que no hayáis participado en el concurso Animaros a que nos pongáis alguna review si os gusta el programa Porque nos ayuda a tener una mayor visibilidad y a encontrar una nueva audiencia Y os lo agradecemos muchísimo Ahora pasamos a la sección de atención al cliente Porque esta semana sí que hemos recibido alguna preguntita En la sección de atención al cliente esta semana Recibimos una pregunta de Dani Que nos contactaba por la web Y que además nos avisaba Que en el momento en el que estaba Tratando de contactar con nosotros Tenía algún problema de conexión En nuestra web a la hora de enviar el formulario Así que si alguien ha intentado contactar con nosotros Y ha tenido algún problema Por favor que nos escriba a hola.en.digital Tal y como hizo al final Dani para transmitirnos su pregunta Dani nos comentaba lo siguiente Que está con un grupo de profesionales Están tratando de dar forma a un pequeño e-commerce Donde van a tratar de generar valor en un nicho de mercado También mucho aprendizaje Y básicamente en este e-commerce Se van a centrar en lo que es la artesanía juguetera Y nos lanza una pregunta asociada a esto Siendo un producto de artesanía Donde la calidad es una de las máximas del producto ¿Qué herramientas además de una fotografía impecable Podemos utilizar para que transmita esta calidad Desde la tienda? Bueno Dani Hay un montón de cosas que se pueden hacer Yo te voy a comentar Las principales que se me ocurren También animo a toda nuestra audiencia Si se os ocurre algo que no mencionemos aquí Por favor compartidlo por nuestro Facebook Twitter y demás Y se lo hacemos llegar también a Dani Como tú has dicho Uno de los elementos más importantes Por el que podemos transmitir la calidad del producto Es la fotografía Pero cuando hablamos de fotografía A mí me gusta hablar de todo el concepto audiovisual De transmitir imagen, el producto a nivel visual Y para ello tenemos varias herramientas Hasta la fotografía de producto Propiamente dicha Por lo general que es una fotografía de fondo blanco Donde se ve el producto en su esplendor Pero es una fotografía donde el producto está estático El producto no está siendo en uso Podemos utilizar también fotografía en uso Siendo un juguete Pues transmite muy bien El ver a un niño jugando con el juguete Ver el producto que estás transmitiendo en contexto Siendo algo de artesanía Donde tiene una calidad importante el producto Yo no desestimaría otra serie de recursos visuales Que son un poquito más interactivos O más animados Como pueda ser el vídeo del producto O la fotografía 360 grados Que suele funcionar muy bien Cuando quieres transmitir un producto Que es un poco más complejo O menos estándar En la fotografía 360 grados Permitimos al usuario Que haciendo clic con el ratón Y moviéndolo Pueda ver el producto por distintos ángulos Y así apreciar todos los matices del producto Y los vídeos de producto Nos permiten hacer rápidamente Transmitir tanto el producto en todo su esplendor Como el producto en uso Y todas las características del producto que queramos Hay que pensar también que los usuarios Dedican muy poquito tiempo Al final tenemos que impactar muy rápido Otro elemento que yo creo que es muy importante A nivel visual Y que os puede ayudar mucho Es integrar contenido generado por los usuarios Es decir, fotografías Que pongan los usuarios Que estén utilizando vuestros juguetes artesanos Que lo suban a Instagram Por ejemplo Y que os den permiso para integrarlo en la web Funciona muy, muy Pero que muy bien El integrar contenido generado por los usuarios Para animar la conversión en vuestra página ¿Por qué? Porque al final ves que el producto es real Que lo están usando por niños reales Y que se lo están pasando bien Es mucho más creíble por el usuario Otras cosas que os pueden ayudar A transmitir esta calidad Y que ya no son temas visuales Pues cualquier tipo de sello de calidad Pues si esto lo hace Es un producto artesano Y lo hace un gremio artesano Pues si podéis contar Con un distintivo Que garantice Que esto lo hace Un determinado gremio artesano O que es un producto artesanal De verdad Os va a ayudar muchísimo Porque si no A veces también El cliente que llega a vuestra web Si no os conoce Pues se plantea Esto que me están diciendo Que es artesano ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y para mí también En estos casos Donde se vende un producto Que va mucho más allá Del producto en sí ¿No? Que transmite otra serie de valores Es transmitir una historia Una historia de marca ¿Vale? Vuestra marca en vuestra web De alguna forma Tiene que reflejar Vuestros valores Y entre vuestros valores Tiene que reflejar esta calidad Pues a lo mejor un vídeo Enseñando vuestro taller El taller artesano Que haga los juguetes Que transmita los valores de marca Que se os vea a vosotros Pues hecho con muy buen gusto Es una pieza fundamental Para transmitir esa confianza Y transmitir estos valores Yo tiraría por estos elementos De tal forma lo que os digo El resto de audiencias Si consideráis que hay algo Que nos estamos dejando por aquí Comentárnoslo por redes sociales Y lo compartiremos también con Dani Dani, esperamos que tallamos Al menos dado un par de pinceladas Y en la información del podcast En la página web Os enlazaré un par de contenidos Que os pueden dar unas pistas Más allá de lo que hemos comentado Después de la sección De atención al cliente Nos acercamos ya A la entrevista con Ricardo Tallar Por si no conocéis Algunos de vosotros A Ricardo Tallar Os hago una breve reseña sobre él Ricardo es una persona Que ha estado muy involucrada Desde hace muchísimo tiempo En el mundo e-commerce Y a la conversión en España Bueno, es speaker habitual De las principales conferencias A nivel nacional e internacional Sobre conversión Negocios digitales Y un montón de temas relacionados Autor del libro de CREO Danaya Multimedia Que sorteamos además Hace unas pocas semanas Entre los suscriptores De nuestra newsletter Y también es el instigador Desde FLAB 101 Del estudio anual De conversión en negocios digitales Que ya se ha hecho En 2016 y 2017 Por ejemplo Estudio el año pasado Es un estudio Que tiene un montón de páginas Y donde han participado Creo que unos 280 Negocios digitales Y podemos ver datos De tráfico Conversión Valor medio de pedido Por sectores Y por tipo de dispositivo También podemos ver Cómo se afecta la conversión En función del número De pasos del check-out De las tecnologías Utilizadas De un montón de variables Es un informe Que es una referencia Para todos los que Trabajamos en el mundo digital Os animo desde aquí A que participéis En el estudio de conversión De FLAB 101 De 2018 Porque su objetivo Es llegar a bastantes Más negocios digitales Que el año pasado Para ofrecer al final Una visión Lo más objetiva posible Del estado de la conversión En negocios digitales También su objetivo Es ampliar Tipología de negocios digitales Más allá del e-commerce Negocios de captación De lidas Aseguradores Y de otro tipo Para poder hacer Esa foto finish De los negocios digitales Más completa Que hasta ahora Y bueno Y para ello simplemente Podéis o seguir el enlace Que está en la información Del podcast Directamente a la página De participación En el estudio de conversión De 2018 O bien os vais A la página web De FLAB 101 Que es FLAB 101.es Y desde ahí vais a ver Un botonaco rojo Arriba Que pone estudio de conversión En negocios digitales 2018 Que si le hacéis click Podéis rellenar un formulario Pues para que se pongan En contacto con vosotros Y os indiquen Cómo participar De hecho yo creo Que es muy importante Que todos los que estamos En el sector digital Tengamos negocios digitales O participemos en ellos Participemos de este tipo De informes Porque nos da Una información vital Para la toma de decisiones De cada uno de nosotros En nuestro día a día Agradecer también A Cascool Porque nos cedió el espacio Para grabar Esta entrevista Ricardo justo después De la entrevista Entraba A una clase En Cascool Así que como siempre Gracias a Cascool Que ya van Creo que tres seguidas Que nos ceden el espacio Muchísimas gracias Yo recuerdo Y lo pondré en la información Del podcast Que había un máster De Marketplaces Que os podría interesar Que dan en Cascool Sin más No me enrollo más Pasamos ya A la entrevista Con Ricardo Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras Redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Estamos con Ricardo Tallar Que es CEO Y fundador De FLA 101 Y una de las personas Más conocidas En el panorama Del e-commerce Con Versión en España Y al menos soy fan Porque claro Junta Conversión Y coño Grupo de Rock and Roll Y se lo tiene todo Ricardo Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Bienvenido Al final Mucha gente te ha conocido Porque has estado En prácticamente Todos los eventos Importantes del sector El Show on the Beach Ending Bounder Bueno Te vemos casi todos los años Pero este año en particular Es que has estado En casi todos ¿No? Has hecho una buena turné Sí Ha sido Ha sido un tour intenso Pero para los que no te conozcan Si alguien todavía no te conoce Cuéntanos ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Cómo empiezas en el mundo digital? Cuéntanos tu experiencia Hasta llegar a montar FLA 101 Desde el principio Desde los orígenes digitales Desde los orígenes Desde ese libro Del Front Page Vale, vale Eso lo he contado Eso lo he contado Alguna vez Bueno, a ver Yo Bueno, empecé Como mucha gente Que se inició en esto A finales de los 90 De una manera Bastante accidental Yo estaba estudiando Derecho Que es lo que Técnicamente soy ¿Ibas a ser una persona de bien? Iba a ser una persona de bien O no Porque dependerá Del concepto que cada uno Tenga de un abogado O de un juez Yo estaba estudiando Derecho Y tenía una asignatura Optativa Creo que era en cuarto O en quinto de carrera Que era Derecho en nuevas tecnologías Donde ya se empezaba A hablar De cosas que todavía Hoy día no tienen Un desarrollo Al cien por cien Como por ejemplo Pues el uso De la firma electrónica Cómo verificar La identidad De una persona Utilizando medios digitales Cómo validar Una operación O una transacción legal Como una compra-venta Pues a través De medios digitales ¿Vale? Entonces bueno A mí esto me pareció Como que Un mundo nuevo Por descubrir Y por explotar Porque bueno Internet era una cosa Te habló del año 97 Era una cosa Bastante nueva Entonces bueno Como a mí me gustaban Las cosas creativas Que ese es otro aspecto De mi vida Siempre me ha gustado mucho Pues las artes plásticas La ilustración Las artes en general Empecé a interesarme En cómo se hacían las webs Y a través de ese interés Llegué a Comprarme una MDK62 En un ciber Que cerraba Y empecé a utilizar Lo que había en aquella época Para hacer webs Que era Frontpage 98 Entonces bueno Yo empecé Comprándome un libro De Frontpage 98 De una guía para torpes Que estaba ilustrada Por Forges Y con ese ordenador Photoshop Algún programa Que ya no existe Como Shara 3D Ostras Sí Shara 3D Y cosas de esa época Como alguno Cuyo nombre ya no recuerdo Pues empecé a montar webs Al principio Pues por entretenimiento puro De hecho yo Lo primero que monté Fue una especie de blog Que no era un blog Era una web mía Que alojaba en Geocities Otro clásico Y a partir de ahí Bueno pues empecé a hacer webs A principio pues de manera altruista Por aprender Y poco a poco Esa forma altruista Pues acabó derivando En que alguien me dijera Oye ¿Por qué no me haces una web? Tal una web Bueno y empecé así Entonces empecé Digamos O sea en mi primera tarjeta profesional Ponía webmaster ¿Vale? Se vaya usted a saber Lo que quería decir aquello Cargos bonitos de la época Sí era un poco ninja para todo Lo mismo hacías la web Que tal Bueno Y luego entré a trabajar Entré a trabajar a un ISP Antes de que existieran Las tarifas planas En un Internet Service Provider Y bueno allí Yo recuerdo que mi jefe Lo primero que me dio Fue un libro sobre el protocolo TCPIP Y fue donde aprendí Cómo funcionaba Internet Entonces bueno Tuve que aprender Linux Para que la gente se haga una idea Los dominios.es Se solicitaban por fax Se solicitaban por fax Y tenías que esperar Unos cuantos días A que te llegara la confirmación Y luego tenías que ir al banco Físicamente Con una orden para pagarlos ¿Vale? Bueno todas estas historias Del abuelo Cebolleta Y a partir de ahí Bueno pues inicié Un viaje profesional Que me llevó por varias agencias Y por varias empresas Diría que el punto No he estado en demasiados sitios O sea estuve en este ISP Luego estuve en una empresa De software canadiense Ocupándome del marketing digital De lo que se podía llamar Marketing digital en aquella época Luego estuve en dos agencias Y luego entré en una multinacional A dirigir el área digital A construir el área digital Era una empresa que en ese momento Tenía unos 1500 empleados Y captaba Era un modelo de leads Y captaba pues el El 91% de los leads Que se captaban cuando yo entré Que fue en 2006 Si no recuerdo mal Se captaban por prensa Bueno Y yo entré Porque en la empresa No existía todavía El concepto de transformación digital Pero ya veía Que Internet Era un campo de batalla De negocio importante Ya había portales verticales En el sector de la formación Que aglutinaban El grueso del tráfico Con Emagister a la cabeza Y al final Ellos concentraban los leads Y bueno Y yo entré Con la obligación De montar un equipo Llegamos a ser Cerca de 60 personas En digital Y mi rol era Hacer que el ecosistema digital De la compañía Funcionara lo mejor posible En 5 países Que eran Brasil, Portugal, Grecia China y España Para captar clientes De la mejor forma posible Entonces bueno Para hacernos una idea Casi 4 años más tarde La captación de leads Era en un 80% digital Joder Me pegaste el cambio total Si Lo que pasa que bueno Eso también tiene un riesgo Estratégicamente hablando Al final dependes mucho De medios de terceros Tienes que comprar leads A portales verticales Si hay una modificación En el algoritmo Y tu posicionamiento Ser reciente Puedes tener unas pérdidas En captación de leads Muy importantes Hubo que construir Un network de sitios web Temáticos Muchas historias De mucho tipo Pero bueno Se aprendió mucho Se aprendió mucho Y luego lo que hice fue Ya tenía muchos Mucha vinculación Con los negocios digitales Y luego lo que hice Fue dedicarme Sobre todo A tiempo completo A la parte de Conversión Y comercio electrónico Y antes ya había tenido Una startup En 2007 Junto con parte De los socios Que ahora están En Fla 101 Que se llamaba Ria 5 Solutions Y uno de nuestros productos Que era WebTool Pues quedó Ganó El primer Rocket de España En 2008 Campos de Emprendedores Digitales Bueno No solo tenía ese trabajo Y otras Sin otras muchas iniciativas A partir de ahí Bueno pues Nos empezamos a enfocar Empecé a enfocar Sobre todo En e-commerce Y en transacción digital Aunque ya era lo que hacía Muchos años antes Pero en modelos Más de retail ¿Vale? En modelos más de retail O de SaaS O de software as a service O de suscripciones Que era el modelo De WebTool Y eso acabó En un spin-off Dentro de esta multinacional Que era una compañía Que se llamaba Icenius Luego dos años después Dejamos Icenius Y el grueso Del equipo Con el que yo trabajaba Nos fuimos a trabajar A una consultora internacional Donde estuvimos Seis meses Y después de esos seis meses Montamos Fla 101 Y así hasta el día de hoy Y llegamos entonces A Fla 101 Al final Se podría definir Como una agencia De e-commerce Y conversión Pero tiene muchas Más derivadas ¿Cómo defines Fla 101? ¿Cuáles son Vuestros valores diferenciales? Bueno Me encanta esta pregunta Pero a ver A ver A ver Yo he sido Trabajador por cuenta ajena He sido autónomo Y he sido Y soy Y soy también autónomo Empresario Si entendemos por empresario Tener una empresa O sea al final Bueno Cualquiera de nosotros Puede ir al notario Montar una SL Pones 6.000 euros Perdón Pones 3.000 euros Encima de la mesa Y ya tienes una empresa Yo Un poco Cuando montamos Fla 101 Estaba muy desencantado Con los modelos De prestación de servicios Que existían en España En general Es decir Aquí la manera De que la gente Se gane la vida Prestando servicios Como hacemos en Fla 101 Hay un volumen Muy grande De empresas Que lo hacen Definiendo un sistema De trabajo Que se replica Y se escala Independientemente Del modelo de negocio Para el que trabajes O sea vamos a utilizar El mismo sistema de trabajo Para una zapatería de barrio Que para una compañía De seguros A mí Y subrayo un poco Lo de a mí Porque es un tema Muy personal A mí este modelo Nunca me ha gustado A mí me gusta La dedicación El cariño La calidad Que yo creo que es un poco Lo que todas las personas Buscamos en cualquier relación Que construyes en tu vida O sea a nadie le gusta Que le traten mal A nadie le gusta Que le dediquen poco tiempo A nadie le gusta Que le den un producto regulero ¿Vale? Hay mucho mercado para eso Porque también aquí Dependes mucho Del grado de madurez digital De las compañías Que una compañía Realmente sepa Que necesita cierto rango De servicios Frente a otros Entonces Yo quise apostar Por la calidad Es decir Vamos a crear una empresa En la que nuestra prestación De servicios Se basa en la calidad De esos servicios En estar muy pegados Al negocio del cliente En un grado de implicación Muy alto Y esto como negocio Pues tiene sus ventajas Y tiene sus inconvenientes Lógicamente es un modelo Muy poco escalable Porque no tienes Un sistema de trabajo Que replicas Ad infinitum En todos los proyectos Yo de hecho Siempre que me preguntan Esto lo cuento El nivel de reutilización De trabajo nuestro Entre proyectos Es prácticamente cero Se utilizan Los mismos frengos de trabajo Y las mismas metodologías Pero yo prácticamente No puedo reaprovechar nada Entonces No es un modelo Ni mejor ni peor Es otro modelo Entonces Nosotros lo que queríamos Será poder dedicar El tiempo necesario A los proyectos Para conseguir resultados Espectaculares O para poder conseguir Muy buenos resultados Porque para conseguir Muy buenos resultados De negocio Que para eso Es para lo que nos contratan Y es lo que todo el mundo Persigue Hay que dedicar recursos Y esto yo creo Que es algo Que hay que decir O sea Nadie va a conseguir Grandes recursos Con muy poca inversión De tiempo Y de recursos En conseguirlos Entonces Nuestro modelo Se basa En la calidad En la implicación En el detalle Y en un nivel De tecnificación Y de conocimiento Alto Eso no quiere decir Que solo trabajemos Para grandes compañías Porque no es así De hecho entre nuestros clientes Hay literalmente autónomos Eso no tiene que ver Es más una cuestión De la mentalidad De esas personas O de esas compañías Y del nivel de apuesta En lo digital Exacto Oye pues si para mí Lo digital va a ser Un añadido A mi estrategia principal Pues no tiene sentido Exacto Totalmente Así es Aunque luego Vamos a volver A hablar Bueno Vamos a Solo un detalle Ahora mismo Para que la gente Os visualice ¿Cuántas personas Sois en FLA 101? Ahora mismo somos Es que Se incorporaron Dos personas El lunes Creo Creo Esto es muy triste Más o menos Creo que somos 57 Ahora mismo Estamos más cerca De 60 que de 50 En tres ciudades Que es donde están Nuestras oficinas En España Que son En Madrid, Barcelona Y Zaragoza Y luego Una cosa que se me olvidó decir Claro Nuestro modelo de negocio Igual lo comentamos luego Es lo que ahora se llama El bootstrap O sea al final La diferencia Frente a otras empresas Que he tenido Es que aquí Todo es autofinanciación O sea Es otra Otra característica principal O sea nosotros Decidimos montar Flacento 1 Con nuestros propios recursos Y prescindir de cualquier tipo De inversor Porque ya habíamos tenido Empresas antes con inversores Esto no significa Que los inversores sean malvados Ni nada de esto Pero cuando tú quieres hacer algo En lo que La metodología O la forma de hacer las cosas Quieres que tenga Esas características Tan personales Es complejo Que un inversor Lo entienda Un proyecto con mucha alma Seguramente sea muy difícilmente financiable En el sentido de que al final Cuando metes inversores Juntas almas Juntas tu esencia Con lo que ellos buscan Y que no es ni un mejor ni peor Al principio sí Luego yo creo que no Porque al final Como todos los negocios En el momento que se ven resultados Y se ven tendencias Te dejan Ahí puede haber interés Y de hecho lo hemos visto En las compras De otras compañías No similares a nosotros Pero bueno Donde hay Muchas características singulares Pero la forma de diferenciarnos Para nosotros es esa Vale Vamos a una de las cosas Que hacéis ya desde hace unos años Y que Bueno Yo creo que también Nos ha caracterizado mucho Que es el estudio de conversión Que habéis publicado ya ¿Este vais a hacer la tercera ya? Públicamente Este es el tercer año Digo públicamente Porque eso es algo Que yo empecé a hacer Hace siete u ocho años Pero Como un documento interno nuestro Vale Para trabajar Como parte de nuestro De nuestro framework Cuéntanos eso ¿Cómo empieza la idea? Para el que no lo conozca todavía Lo pondremos en la descripción Del podcast El enlace Es un estudio De conversión Pero un estudio profundo Porque por ejemplo El del año pasado Tenía un montón de páginas Ahora no se está Sí, bueno Igual nos pasamos a veces Y muy bonito Muy bien maquetado Pero sobre todo La gracia Es que tiene mucha información Sectorial Conversión media Mínima Máxima Por dispositivo Por sectores Un montón de cosas Para cualquier persona Que trabaja en digital Es un libro de cabecera O que doy alguna clase Pues a veces lo consulto Y doy datos de ahí Oye pues mira El año pasado En este vertical Y con estas características Pasaba esto Correcto ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué hay esas necesidades? ¿Tuvisteis que crearlo? Bueno mira La idea viene de algo Que a mí me pasaba Con bastante frecuencia Desde hace muchos años Que es que al entrar A trabajar en un proyecto De conversión De un cliente Claro también ahora Los proyectos de conversión Se les llama así De conversión o de CRO Hace 10 o 15 años Pues era más optimización O llámalo X Pero al final Todo el mundo Tiene el mismo objetivo Es sobre todo Localizar ineficiencias En los productos digitales Y introducir mejoras En diferentes capas de trabajo Que se traducen En una mejora del retorno ¿Vale? ¿Qué pregunta me encontraba Yo siempre? Preguntas del estilo Oye Ricardo Nosotros convertimos Al 1,3 Esto es mucho O es poco Entonces claro Yo realmente No podía responder A esa pregunta Porque no lo sabía Claro Cuando trabajas A lo largo de los años Para muchos players Del mismo sector Sí que empiezas a ver Que hay patrones comunes Y que más o menos Hay unas medias Y hay unos baremos Y entonces Internamente Yo hacía este ejercicio Que básicamente Lo hacía con una Excel Entonces yo creaba Una matriz de datos De datos A los que yo accedía Porque piensa que En los últimos 15, 20 años Pues bueno Yo he hecho muy buena relación Con muchos players Y muchos de ellos Me dejan acceder A sus datos O a sus analytics O a Adobe Analytics O a las herramientas De analítica digital Que consulten Entonces yo con esto Básicamente Tenía una matriz De datos interna En la que podía agrupar Pues moda Pues el ratio De conversión Medio de moda Es X Por lo tanto Este cliente Está por debajo De la media De su sector Por lo tanto Deberíamos de poder Hacer cosas Para mejorar Claro También había gente Que estaba en el tramo Superior Yo ya sé Que el margen De mejora Que tengo Es menor Y sobre todo Sé que las estrategias O las acciones Que tengo que implementar Van a estar muy enfocadas Más a la captación Que a la optimización De lo que ya tengo Este tipo de cosas Claro Para nosotros Fue un antes Y un después Como metodología De trabajo Te hablo de hace ya Pues eso Siete u ocho años Porque al tener Esa información sectorial Hacíamos las cosas Con mucha más dirección Y al hacerlas Con mucha más dirección Conseguíamos muchos Mejores resultados Y al conseguir Muchos mejores resultados Pues también las cosas Funcionan mejor En general Y en un momento dado Claro Yo la información Que consultaba siempre De ratos de conversión Siempre procedía De blogs Cuya fuente del dato Era una nebulosa O sea A mí me pesa mucho El carácter de analista Que tengo Entonces Cuando a mí me dan un dato Yo no lo cuestiono Pero siempre pido la fuente Es decir Esto de dónde sale Para ver el grado De fiabilidad que tiene O cómo ha sido medido Porque claro No recuerdo Quién era el matemático Pero los números Te dirán lo que quieras Y los estrangulas lo suficiente Entonces bueno Lo que hicimos fue Vamos a escalar esto A algo público Para tener una base De conocimiento Que podamos compartir Y que sea Sobre negocios españoles Porque el problema Es que tú buscas Información De ratios de conversión O de transaccionabilidad Y lo que encuentras Es mucha información Del mercado americano Y del mercado inglés Por ejemplo Hay un estudio Que publicó Rayleigh Que hizo Kissmetrics En el año 2010 Que se llama How am I doing Compared to others Pero claro Es un estudio de conversión Con 20 negocios digitales Solo 20 En el caso de e-commerce Por ejemplo Se analizan 4 modelos Y es un estudio Que se hizo Solo referido A un mes Que era febrero Claro Esos datos Son muy sui generis Y son del mercado americano Entonces claro La gente lee esos datos Y dice Pero si es que me dice esto Que el ratio de conversión medio En comercio electrónico Es del 9,6% Claro Pero es que el 9,6% Es un dato muy agregado Que no tiene valor No sabes De qué sectores Son esos e-commerce No sabes Qué e-commerce son No sabes Cuánto tiempo lleva En el mercado No conoces muchas variables Y luego Hay una consultora Cuyo nombre ahora mismo No recuerdo Amonetate Que también publica uno Pero son ratios de conversión Por cuatrimestres Ingleses Y americanos Entonces claro El ratio medio de conversión Del último estudio Creo que es del 2,68% Entonces claro Tenemos un negocio digital español Que lee esto Y cree Que ese es su ratio de conversión Luego claro Además si trabajas En proyectos internacionales Como es nuestro caso Afortunadamente Los ratios de conversión De España No tienen nada que ver Con los de Alemania O con los de Asia O con otras plataformas Decidimos hacerlo público ¿Para qué? Para tener una base de datos En la que hubiera Muchos negocios digitales Y la significancia estadística De los datos Fuera alta En el primero Pues conseguimos Que participaran Se apuntó muchísima gente Conseguimos los datos De cerca de 500 comercios electrónicos Solo españoles Lo que pasa Que por temas De implementación de analítica Fiabilidad de los datos Etcétera Al final se quedó En 165 Si no recuerdo mal El año pasado Conseguimos que se apuntaran más Y lo hicimos con 289 Y este año Nuestro objetivo Que no estamos cerca Perdón Que no estamos lejos De conseguirlo Es poder hacerlo Como mínimo Con una base de 500 También lo hemos ampliado Y ya no va a ser un estudio De e-commerce Sino de conversión En negocios digitales Porque es algo Porque es algo que nos pide mucho La gente Que es cierto O sea ¿Cuál es el ratio medio De conversión a lead? Claro Tampoco es lo mismo Un lead del sector formación Que del sector seguros Y en eso estamos Entonces en eso estamos Pero la verdad Es que funcionó Y funciona muy muy bien O sea Es un Como tú bien dices Es un PDF Que se puede descargar Desde nuestra web Totalmente gratis Creo que la edición De 2017 Tenía 180 páginas Algo así Es un Es un libraco Sí Bueno También a mí me parecía importante Siempre Indicar las fuentes O sea Tú ahí sabes en todo momento De dónde proceden esos datos En qué momento temporal Han sido tomados Están divididos En 11 ramas de actividad Claro No es lo mismo El ratio de conversión Del sector motor Que de la moda O que de cosmética O belleza Y También Acompañar A los datos De ciertos Aprendizajes O leyendas O sea El libro empieza Si lo has leído De una manera Bastante didáctica Que es una media Que es una mediana Que es la desviación típica Explica muy bien Las diferencias Entre las métricas Para que queden claros Ejemplos Que es un análisis Por cuartiles O sea Al final Y luego Todo eso Son un conjunto De variables Para entender Cómo funciona La conversión Y la transacción Digital en España ¿Para qué es útil? Para tener un marco De trabajo Para tener un marco De trabajo Para poder tener Unos objetivos realistas Porque el gran problema De muchos proyectos De conversión En España Es que los objetivos No son realistas Y luego nosotros Dentro de Dentro de nuestro Sistema de prestación De servicio Para nosotros La honestidad Es muy importante Si tú a mí me dices Que quieres conseguir Un objetivo Que yo no me lo creo Te lo voy a decir Porque soy el primer Interesado En que las cosas Salgan bien Entonces me interesa Que salgan bien En conjunto Se ha descargado Más de Diez mil veces Y bueno De este año Intentaremos Que esté disponible En octubre Como hicimos El año pasado Y esperemos Que puedan participar El máximo número De negocios digitales Cualquier negocio digital Que ir a participar Está invitado a hacerlo En nuestra web Hay un precioso botón rojo Que es el único botón rojo Para participar Y hay un NDA Un Non Disclosure Agreement Un acuerdo de confidencialidad Esos datos No se van a compartir Con nadie Legalmente FLA 101 No se compromete A preservarlos Durante un periodo De cinco años No se va a decir En ningún momento A quién corresponden Los ratios de conversión O sea Nadie va a saber Públicamente Que este ratio De conversiones De este e-commerce O de este otro De este negocio digital Y yo creo Que afortunadamente Hemos hecho algo Que le ha sido Tremendamente útil A mucha gente del sector Y que sobre todo Aporta una base De conocimiento real Y que es muy importante Y que es muy importante Que os ceden Que os ceden los datos Por lo tanto Da bastante confort Sabéis Que hay clientes muy grandes Que no tienen problema En que accedáis A su analitis Para esto Para cualquier negocio Da mucha tranquilidad A mí me hace gracia Que a nosotros Así en general 1,04 Y que es muy importante Adaptar un diseño desktop A dispositivos smartphone Hoy en día La realidad Es completamente La contraria O sea El grueso De los dispositivos Que se utilizan Para navegar En la mayoría De modelos de negocio Son smartphone De hecho Ayer estuve leyendo Un informe Sobre la generación Z Y yo odio Estas etiquetas De la generación Z X, Y, Y Gromenal Los más jovenzuelos Pero claro En la generación Z Donde yo pues tengo Por ejemplo Lo leía Y decía Pues sí que se parece Al ecosistema digital De mis sobrinos El 89% Tiene un smartphone Pero solo un 30% Tiene un ordenador Entonces claro Ojo Porque el paradigma De uso De los productos digitales Está cambiando mucho Y más que va a cambiar En los próximos años Hasta ahora Que han hecho las compañías Coger una versión desktop Y adaptarla al smartphone Entonces Hoy en día Ya necesitamos Propuestas específicas Para el smartphone Porque para muchos negocios Ya no es mobile first Es mobile only Claro ¿Qué sucede? La media se ha resentido Porque los volúmenes De tráfico de smartphone Han crecido espectacularmente Y aunque desktop Sigue siendo El tipo de dispositivo Que mejor ratio de conversión Tiene con mucha diferencia Su volumen disminuye Como su volumen disminuye La media agregada Te dice que el ratio De conversión medio Ha bajado ¿Qué sucede? Que smartphone Es mucho menos eficaz En transacción Aquí hay muchas variables O sea Habría mucho que hablar Porque es cierto Que también el smartphone Es un dispositivo Que en muchas situaciones Se utiliza como un medio De consulta Y la transacción No se cierra en el smartphone También es verdad Que se cierran Menos transacciones De smartphone a desktop De las que se suponen ¿Vale? ¿Cuál es el problema Muchas veces? Que manejamos unos niveles De suposición Demasiado elevados Entonces Empleando bien La analítica digital Sobre todo si tenemos Un tracking de user ID Por ejemplo O podemos hacer Seguimiento multidispositivo Te acabas dando cuenta Bueno De que La realidad es que No hay tanta transferencia De transacción Entre dispositivos Hay mucha hibridación Pero también hay un elemento Que es el on-site analytics Que también mucha gente Está utilizando un smartphone Para luego ir a una tienda física Pero la penetración Tan grande del smartphone Genera muchos problemas En transacción Sobre todo En los dispositivos Android Que son el grueso En España El 77% Son dispositivos Android ¿Por qué en los dispositivos Android? Bueno Pues al final Es una cuestión de optimización Cuando hablamos De dispositivo Android Es como cuando se habla De usuario Es un concepto Demasiado genérico Claro Hay dispositivos Android De gama muy baja Que puedes tener Un Dot G de 50 euros Que es un smartphone chino Que funciona con Android Y puedes tener Un Samsung Galaxy De la gama más alta Los dos Son Android Pero no es el mismo Android Entonces claro No todos los sitios web Están preparados Ni todas las aplicaciones Para dar soporte A todas las tipologías De dispositivo Tan vastas que hay Eso es algo que Apple Tiene mucho más controlado Es un sistema cerrado El hardware Tiene cierto nivel de calidad El sistema operativo Está totalmente integrado Con el hardware Al igual que los navegadores Cosa que no sucede En los dispositivos Android ¿Cuál es un poco La solución A todo este follón? Bueno En primer lugar Empezar a diseñar Experiencias digitales Específicas para móviles Específicas para smartphones Y además Específicas para smartphones En un contexto De uso concreto Por un lado No es lo mismo Diseñar una experiencia De reserva De un restaurante Que tiene un grado De inmediatez alto Que la contratación De un seguro Por ejemplo O la consulta De una posición bancaria Eso por un lado Y por otro lado Empezar a utilizar Por ejemplo Las tecnologías PWA O sistemas Que permitan Que la misma experiencia Móvil Sea servida De manera distinta En función De la tipología Del dispositivo Porque claro Si yo tengo Un dispositivo De gama muy baja No me obligues A cargar Un conjunto De recursos enorme Porque mi teléfono Va a explotar Eso fue una cosa Que me llamó Mucho la atención Perdona porque me extiendo mucho Pero es que es un problema Dale, dale Pero aparte es muy interesante Para la audiencia Claro, es un problema Bastante complejo De resolver Entonces no hay una solución Universal Al final es un poco Lo que te decía Respecto por ejemplo A nuestra propia filosofía Como empresa Hay un conjunto De soluciones Que hay que adaptar En función del modelo De negocio De cada uno Entonces esto requiere Un estudio Con cierto nivel De cariño De cada modelo De negocio La parte móvil Es muy relevante Otra parte muy relevante Es por ejemplo El impacto que tienen Todas las tecnologías De personalización Marketing, automation Recuperaciones de carrito Mediciones, etc O sea Las empresas Que tienen una inversión De recursos Y no me refiero Solo a dinero En tecnologías De estudio Del comportamiento De sus clientes Y esto va Desde utilizar Una herramienta Muy accesible Como puede ser Hotjar Hasta utilizar Clicktail O herramientas De marketing, automation Y recuperación Pues como puede ser Brainsins Como puede ser BluNo Como puede ser DoFinder Como puede ser Empathy Broker Todos los que utilizan Este conjunto de herramientas O herramientas de testing Y personalización Generalmente tienen Ratios de conversión Que duplican la media No es por el uso De las herramientas Porque están profesionalizadas Eso es Pero hay un conjunto De soluciones Tan vasto Y no es tan vasto Hoy día En el mercado Que si no sabes Bien Qué puede hacer Cada una Por tu modelo De negocio Es bastante difícil Elegir Pero a mí me llama Mucho la atención El tema de los buscadores O sea Los buscadores Y los sistemas De recuperación De información Dentro de los sistemas Digitales Tienen una relevancia Muy grande En conversión Que es lo que ahora Se ha dado en llamar El upper funnel Que es decir Ya no hablas De un embudo De conversión Sino de dos O sea Uno es el upper funnel Y otro es el lower funnel Entonces al final En el upper funnel ¿Qué es lo que buscas? Que el cliente sea capaz De localizar el producto O sea Algo tan sencillo como esto Sobre todo cuando trabajas Con portafolios muy amplios Si tú vendes Como yo que sé En una de nuestras empresas Pues vendíamos Un software as a service Por lo tanto Un producto No había nada que buscar Pero si manejas Un portafolio de Ayer estaba con unos clientes Si manejas un portafolio De 5.000 o 6.000 productos Que el cliente pueda Localizar rápidamente El producto que busca Es crítico para la conversión Entonces no te centres tanto En el check out O en lo que sucede Desde la ficha de producto Hasta que paga Sino céntrate En que sea capaz De llegar a la ficha de producto Porque muchas veces No llega Y los sistemas De recuperación de información Categorías Arquitectura de información Y los buscadores Son muy importantes ¿Qué sucede con los buscadores? La mayoría funcionan Con tags rígidos Entonces bueno No dan una respuesta buena De hecho hay un conjunto De métricas A nivel de analítica Que son los Site search analytics Enfocados a conocer esto Claro Un buen buscador Un buen buscador Te puede dar Un ratio de conversión Seis veces superior Al no uso del buscador Y nosotros tenemos clientes Que hemos conseguido Que un 8% De los usuarios Que es una cifra Bastante alta Utilice el buscador Y ese 8% Genera el 46% De los ingresos 45, 46, 50 Es decir Con pocos usuarios Consigues al grueso De los ingresos Por el uso del buscador Orientado Esas dos cosas Son muy importantes Y luego también Todo lo que tiene que ver Con la integración De los sistemas De terceros Es decir Pasar en las de pago Los procesos De marketing Automation Que estén bien definidos Los temas de personalización Donde claro Hay el impacto Pues del uso De las cookies O de cómo se gestiona Esto es alto Yo lo que creo Es que el ecosistema digital Está alcanzando Y todavía le queda mucho Un grado de complejidad Cada vez mayor Y eso A mí me gusta Porque hace que Los perfiles Como el mío Que se originaron Cuando todo era muy sencillo Seamos cada vez Más necesarios Porque somos los únicos Que tenemos una visión holística O sea Esto me pasa a mí Seguramente te pasará a ti O a la gente que lleva muchos años Ahora hay un nivel De verticalización muy alto Y esto tiene un riesgo Que es que alguien Sepa muchísimo De social media Por poner un ejemplo Pero desconoce completamente Cómo funciona internet O desconoce Pues lo que es Un ERP O desconoce Lo que es un conector O muchas cosas Entonces Tenemos un ecosistema Cada vez más complejo Y los perfiles Que son capaces De entender El funcionamiento Del sistema completo Son los que realmente Pueden hacer un buen trabajo De cerreo Y eso no abunda En el mercado Porque al final Lo que tienes que decir Es una estrategia Un tío muy especializado Puede ser muy táctico Puede decir Oye vamos a hacer Estas dos o tres acciones Concretas Que me pueden ayudar Algo muy concreto Pero no tienes La visión completa Que te permite decir A grandes líneas Tenemos que hacer estas cosas Sí Sí Es así Y eso me lleva A la siguiente pregunta Y es Hemos pasado Y con lo que has dicho Lo has dejado muy claro De ver la conversión Hace cinco o seis Diez años Cuando hablamos de conversión Hablamos casi como De pequeños hacks Para aumentar Tu valor medio pedido Para aumentar Tú lo que quieras Era el group hacking Del momento Pero ahora La conversión Es la base De muchos negocios digitales ¿Cómo has vivido Tú esta evolución Y qué es la conversión Para ti a día de hoy? Bueno A ver La conversión Se puede interpretar De muchas maneras Yo creo que al final Nosotros hacemos Muchas cosas Desde hace mucho tiempo Y cada X tiempo Hay cierta necesidad De ponerle una etiqueta nueva A lo que hacemos ¿Vale? Pero yo realmente Llevo haciendo lo mismo Casi 20 años Al final es Una optimización De un producto digital Para que sea Lo más rentable posible Si lo queremos Llevar a lo mínimo Al final El CRO La conversión Es un conjunto De técnicas Y metodologías Orientado a Conseguir un producto digital Lo más eficiente posible Desde el punto de vista De negocio Si es un producto Que tiene objetivos de negocio Si es un producto Que tiene otro tipo de objetivos Hacer que sea Lo más eficaz posible Dentro de su objetivo Y la eficacia Es conseguir El máximo volumen De resultados Con los recursos De lo que dispones O sea Al final Alguien puede ser muy eficaz Pongo un ejemplo De un corredor Si alguien tiene 50 años Y se pone a correr Y pesa 100 kilos Puede ser muy eficaz Haciendo tiempos Que para alguien Con otros recursos Serían ridículos Pero esa persona Es eficaz Esto es exactamente lo mismo Al final Es curioso Porque en los últimos 3, 4, 5 años Las empresas Grandes Que son al final Un poco Las que van Marcando un poco El patrón Ya sacan al mercado RFPs Y concursos Que se llaman CRO O sea Donde hay proyectos De CRO En empresas Muy grandes Y muy complejas Y el objetivo Siempre es el mismo O sea El objetivo es Mejorar los resultados De negocio Dentro de Dentro de eso Al final Un proyecto de conversión Tiene una capa estratégica Tiene una capa táctica La capa estratégica es Tenemos que conseguir Estos resultados O sea Esta es la dirección La capa táctica es Así es como vamos A conseguir estos resultados ¿Qué sucede? Que yo en función De la evolución De una serie de indicadores Veré si las cosas Que estoy haciendo Tienen o no tienen Un grado de eficacia Si no lo tienen Las descartaré Y me iré a por otras Y si lo tienen Pues continuaré potenciando esas Pero hoy en día Cuando se habla de conversión Yo te diría Que realmente se habla De rentabilidad Que al final Es lo que persigue Cualquier empresario O sea Yo en mi empresa Tú en la tuya Y cualquiera en la suya Lo que buscas es rentable A mí de qué me sirve Ingresar mucho dinero Si pierdo todos los meses No me sirve de nada Yo trabajé en una ocasión Con una directora financiera Que tenía una frase muy buena Que es Si ingresamos mucho Pero perdemos mucho Nuestra mejor estrategia Es vender cero Porque vendiendo cero Perderemos cero Pero claro Si vendiendo mil Pierdo dos mil Mal asunto Entonces yo creo Que en realidad En un proyecto de conversión Se habla de rentabilidad Se habla de negocio Y además es imposible Hacer un buen proyecto De conversión Y esta es una parte Muy compleja Si no se entiende bien El modelo de negocio De la compañía Para la que trabajas Por eso esas técnicas De las que tú hablas Esos hacks Que por ejemplo Pueden llegar a ser Dark patterns Que es como se conocen A los hacks Digamos ya Que serían el black hat Del CRO Que están muy enfocados Enfocadas al cheat Al engaño del usuario Funcionan muy mal Porque eso son Corto plazo Sí Eso es algo Que te va a dar Es dopamina Es algo que te va a dar Una satisfacción instantánea Pero que luego va a desaparecer Y además es muy peligroso Para las compañías Centrarse en eso O sea Si alguien cree Que por poner un botón naranja Muy grande Va a vender un montón Está muy equivocado Y de todo esto Hablas en el libro Que tienes De CRO y negocios digitales Con Anaya Que yo cuando Me lo miré por primera vez Me llevé la sorpresa Porque claro Cuando hablas Un libro de CRO Yo pues ahí Vas a estar más centrado Pues en estas cosas ¿No? Pues las pequeñas técnicas Que tienes Para ir arañando ratios En determinadas situaciones Entonces en el primer vistazo Me impactó Porque claro Hablas mucho de metodología Y ahora nos contras Un poquito más De metodología Y de decisiones de negocio Como pues tienes que analizar La rentabilidad de los productos A veces Hay un producto Que es mejor Que no lo vendas O que vendas otro Es decir Te vas a los conceptos básicos Que claro Yo cuando ya le di La primera lectura Y me di una segunda Digo Tiene todo el sentido Del mundo Es decir Porque Aunque para mí Es lógico lo que has dicho Cerro la rentabilidad Inherentemente Para mí Es como que a veces Se paro El negocio por un lado Y luego cerro Es la capa que viene después Y ya estamos hablando De que el cerro Es una capa que va a integrar En todas las fases del negocio Es Si quieres hacer un negocio digital Que crezca Que escale Que sea rentable Lo tienes que plantear Ya desde Muchas veces desde la base Si la base está mal asentada Vas jodido Cuéntanos un poco Primero ¿Cuál era el título Completo del libro? O sea Cerro Es Cerro Diseño y Desarrollo De Negocios Digitales Que está publicado por Anaya Ya segunda edición Segunda edición Sí ¿Cómo surge la idea Del libro Y qué nos podemos esperar? Los que todavía no lo hayan leído ¿Qué se pueden esperar? Bueno A ver El libro surge porque Anaya Me propone escribir un libro De esto Yo para mi sorpresa A ver Yo inicié mi blog en 2006 Ahora lo tengo abandonadísimo Pero claro Durante 12 años He estado escribiendo artículos Además bastante largos Y profundos Pero una cosa es escribir un artículo Y otra es escribir un libro Que no tiene nada que ver De hecho siento un renovado respeto Por cualquier persona Que haya escrito un libro Porque es francamente difícil Entonces claro Yo tenía bastantes dudas Al comenzar No de escribir el libro Que me apetecía un montón Sino de cómo hacerlo Un poco por lo que dices tú Porque claro Yo decía Vale Si hacemos un libro muy técnico Que directamente se enfoque A esa capa de cerro más táctico De qué vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer Y cómo vamos a ejecutar El libro realmente va a interesar A muy pocas personas Porque en España Somos muy pocos haciendo esto Y a nivel internacional Somos muy pocos haciendo esto Si lo hago muy básico Puede que le interese a más gente Pero generalmente El profesional Que ya lleva un par de años En el mundo digital Sobre todo en analítica UX Captación de tráfico O negocio digital Va a decir Uy qué básico es esto Entonces claro Yo no tenía muy claro qué hacer Entonces ¿Qué hice? Pues tire por la calle de en medio Entonces el libro empieza Con una aproximación Yo entiendo que básica Pero necesaria Y a lo largo de nueve capítulos Va progresando en dificultad Yo diría que es un libro De nivel medio ¿Vale? Afortunadamente Y espero que mi editor No me mate por decir esto Afortunadamente Anaya ya me ha propuesto Escribir una continuación Que sí será un libro Mucho más técnico Pero claro No tenía sentido Escribir un libro Con un nivel de complejidad alto Si primero no hay un libro De nivel medio No digo básico Porque si tú lo has leído No es básico Pero un libro de nivel medio Se puede leer Si no tienes ni idea Porque no es una fumada Se puede leer Si no tienes ni idea Pero es cierto Que hay que tener Unos conceptos básicos De disciplinas digitales Para entenderlo bien Y afortunadamente Me han dado bandera verde Para escribir uno avanzado Pero no tenía sentido Escribir un libro avanzado Directamente Sin tener un libro De nivel medio En el mercado Porque no olvidemos Que no había ningún libro Sobre este tema Mi enfoque Ha sido ese Yo en general El feedback que he tenido Que me ha llegado a mí Es muy bueno O sea Las valoraciones Que he podido leer En otros sitios Son siempre muy buenas Supongo que a alguien No le habrá gustado Evidentemente El libro es muy bueno Yo creo que te lo dije Ya en la presentación Del libro A mí por ejemplo Y cuando ya le he dado La lectura profunda Me ha servido Para muchos conceptos Muchas metodologías Interrealizarlas un poco más Cosas Porque al final No sé si te pasa a ti Ves mil cosas Todos los días Tienes ideas Pero a veces Las tienes flotando Me ha servido Para todo esto Aterrizarlo Estructurarlo un poquito Y hay una parte De metodología De cosas Que cuentas Que a mí me ha venido Muy bien Para organizarme internamente Y para poner mis ideas En orden Yo creo que eso Incluso para alguien Que ya tiene experiencia Y que se ha pegado Con muchas cosas Viene cojonudo Y como fuente De ejemplos Porque das cuenta Algunos ejemplos Que son proyectos vuestros Y además También viene muy bien Que también no olvidemos Que lo poco que había Era muy básico Y además Pues con ejemplos Vistos de Estados Unidos Que bueno Sí, bueno Además me encanta Que digas esto Porque yo siempre lo digo Bueno, de hecho Hace poco No recuerdo qué persona Si lo recordaba Lo diría Pero un chico Me hizo un comentario En Twitter Que me gustó mucho Porque decía Dice Tu libro me ha gustado mucho Dice Porque es el primer libro Que leo En el que las referencias Son proyectos Propios Son proyectos reales Tú me conoces Hace tiempo Yo eso lo he hecho siempre O sea Yo no hablo de Apple Porque no he trabajado Nunca para Apple No hablo de Amazon Porque no he trabajado Nunca para Amazon El día que trabaje Para ellos Y me dejen Hablaré Entonces yo De los proyectos Que se habla en el libro He participado en todos Son cosas que conozco bien En los que no he participado Conozco a las personas Que los han hecho Y ellos me han autorizado Hablar de esos proyectos Y he hablado con ellos Y tengo la suerte Por el tipo de relación Que nosotros tenemos Con nuestros clientes Que te decía antes De que muchos De nuestros clientes Me han dejado colocar Sus datos de negocio En ese libro Entonces al final Es un libro En español Con proyectos españoles O sea Yo no te hablo ahí Claro Yo no te hablo ahí De Yo que sé La estrategia De mejora de conversión En el proceso De contratación Del Washington Post Porque En primer lugar Tendría muy poco valor Para nuestro mercado Podría tenerlo Desde el punto de vista Aspiracional Pero tendría poco valor Y en segundo lugar Yo no he trabajado Para el Washington Post Entonces Para lo bueno Y para lo malo Son aprendizajes No míos Sino del equipo De FLA 101 Pero son aprendizajes Nuestros Aprendizajes reales De proyectos reales Que son los que están Salpicando todo el libro En un formato de ejemplos Para mí eso era Súper importante Muy recomendable Ponemos en el enlace En la información Del podcast Cuando se publique esto Ya hemos entregado Porque hemos sortado Tu libro Que ya tenemos ganador Guillermo Torrijos Que ya se habrá publicado Cuando Pero vamos Hace bastante Ya cuando publiquemos Esto Porque bueno Nos parece una referencia Tener Porque lo que decías tú Hay muy poquita cosa Y muy poquita cosa Hecha con cariño Que es muy 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 importante Volvemos a FLA 101 Venga Vale Nos retrotaremos Al principio De la conversación Y al final Habéis crecido mucho Sí En relativamente poco tiempo Porque al final Fundaste FLA 101 Os he dicho 2013 2013 Trece cinco años Y ahora de repente Estáis en tres ciudades Tú rondando por todo el mundo Con proyectos en todas partes Bueno Ricardo Ahora que hablamos con él Pues yo el último mes Están en Rumanía Están en Finlandia Están de vuelta por España Varias veces Están en algún otro lado O sea que no has parado Sí Bueno y además la gente A veces Bueno yo con mis amigos Me cachondeo de esto Porque digo Claro La gente a veces cree Que tú estás ahí de fiesta O sea al final Yo por ejemplo He estado cuatro días En Finlandia trabajando Y prácticamente no he visto Nada de Finlandia O sea es Pero bueno Es lo que toca Es lo que hay Sí ¿Cómo se crece? O sea bueno ¿Cómo ha sido este crecimiento? ¿Cuáles son un poco Tus experiencias y vivencias Con este crecimiento Y sobre todo Teniendo en cuenta Lo que has dicho Que tú Habéis montado FLA 101 FLA 101 a pulmón Sin financiación Y simplemente pues Trabajando para clientes Teniendo satisfechos Y aprovechando el cliente Es el retorno ¿No? De esos clientes Sí Bueno a ver Por quedarnos con cosas Sí Nosotros empezamos en 2013 Cinco personas ¿Vale? Cinco años más tarde Somos casi 60 O sea es Doce veces más En cinco años Yo creo que la suerte Que nosotros hemos tenido En primer lugar Era que los socios Fundadores de FLA 101 Somos perfiles Muy distintos entre sí En primer lugar En segundo lugar Que nuestra relación Era estrictamente laboral Es decir Nosotros no somos Cuatro amigos Que nos hemos juntado Para montar una empresa Si no somos cuatro personas Que nos hemos conocido En un contexto de trabajo ¿Vale? Yo en otras empresas Que he tenido Pues la experiencia No ha sido buena Pues porque Somos amigos No va a pasar nada Tú confía en mí Bueno ya sabemos todos Esto generalmente Acaba en drama ¿Vale? Generalmente Por supuesto Hay excepciones El activo más grande De la empresa La reputación O sea al final Nosotros a día de hoy Todavía no hemos hecho Ningún tipo de inversión En absolutamente nada A nivel publicitario Para captar clientes No creo que sea sostenible Mucho más tiempo Por dimensiones Pero de momento Tenemos la suerte De que quien ha contado Con nosotros Lo ha hecho por referencias Porque le ha preguntado A fulano A mengano A zutano ¿Cómo se gestiona El crecimiento? Pues es muy difícil O sea yo afortunadamente Como con parte de mis socios Vengo de un background Empresarial Que me ha permitido Aprender cosas Que interesa hacer Y otras que no La gente que aprende Esto a guantazos Pues puede Sufrir mucho Por el camino Yo creo que la base Como en todas las empresas De servicios Es el equipo O sea es el capital humano Construir un buen equipo Es clave Nosotros tenemos El mejor equipo Que se puede tener Y además Para nosotros Es lo más importante A todos los niveles Porque al final Los servicios Los prestan personas Entonces esto No es un SaaS No es un software Instalable Es un servicio ¿Cuál es el problema De prestar servicios? Que las personas Que prestan un servicio Quien presta el servicio Tiene que ser indistinto Es decir El resultado Tiene que ser el mismo Te preste el servicio Manolo A que te lo preste Manoli Eso es muy complicado Al final Tienes que sistematizar Todos los procesos De tu empresa Definir frameworks De trabajo Y sobre todo Que la gente Comparta una misma Mentalidad Sobre todo Dentro de lo que Ahora llaman Las soft skills Las habilidades Que no son técnicas Porque si no es así Corres el riesgo De que los resultados De cada proyecto Sean distintos En función de quien lo haga Y eso es algo Que no puede ser Eso es algo Que no puede ser O sea el proyecto Tiene que salir Ni que lado Lo haga Pepe O lo haga Manolo Claro nosotros Hemos invertido Cerca de tres años En sistematizar Todo nuestro proceso De trabajo O sea lo que hemos aprendido En quince años Lo hemos estado Tres años Sistematizándolo Para que cuando una persona Entra en FLA 101 En un periodo de tiempo Relativamente corto Funcione exactamente igual Que alguien que lleva Diez años en la compañía Bueno diez años No porque tiene cinco Pero bueno Alguien con quien Pasa que como nosotros Hemos ido heredando gente Que ha trabajado con nosotros Si que se da esa situación Como lo importante es el equipo Y la clave son las personas Al final Si no tienes gente Que comprenda el trabajo Bajo tu misma filosofía Tienes un problema Eso Que Que implica Pues que tu capacidad De crecimiento es limitada Porque no es una cuestión De contratar gente Es una cuestión De contratar gente Que comparta tu filosofía Del trabajo Que entienda que el trabajo Debe de hacerse De una determinada manera Si no lo entiende No va a funcionar bien Entonces Prácticamente la mitad De las personas Que trabajan en FLA 101 Han sido alumnos míos En algún programa formativo De los últimos años Y muchos de esos Ya han trabajado conmigo antes Y los que no lo han hecho Son personas Que se han ido incorporando Y que prácticamente Hemos tenido que formar Desde la base Hay excepciones Pero lo habitual es eso Es complicado crecer Yo de hecho Nuestra estrategia Como compañía Es crecer siempre Con el foco En la calidad Y en la dedicación Y si no encontramos Personas para crecer En torno a ese foco No creceremos Porque entonces Cometeríamos un error Que sería desviarnos Empezar a hacer otra cosa Si empezamos a hacer otra cosa Lo haremos mal Entonces Creceremos en la medida Que el mercado De adquisición De talento Ahora que es bueno esto Nos lo permita Y es muy complicado Se puede hacer Yo tengo la suerte De que al final Cuando llevas muchos años En un mercado Conoces a muchísima gente Cuando conoces a muchísima gente Tienes muchas palancas De las que tirar Para conseguir recursos O para conseguir personas Y también tenemos la suerte De que gracias a esa filosofía Mucha gente quiere trabajar En FLA 101 Y eso es algo Muy muy bueno Que nunca podría agradecer Lo suficiente Referencias de compañeros De trabajo Que están actualmente En FLA 101 Referencias de clientes Gente que ha sido alumno O sea a mí todos los días De verdad Todos los días Me escribe alguien Diciendo Oye este es mi currículum El día que creáis Que puedo encajarme llamas A ver eso Eso es un lujo Eso es un lujo Entonces bueno De momento Nuestro crecimiento es sostenible Pero También es verdad Que nosotros Que tenemos un plan estratégico Y sabemos Cómo queremos crecer No queremos crecer A un ritmo desaforado Porque ya lo hemos vivido Y Es muy ¿Sabéis a dónde lleva eso? Sí Es muy complicado O sea eso lleva O a una degradación del servicio Es decir Como puedo tener 100 clientes Voy a acoger a los 100 clientes Y luego ya veré Qué tipo de servicio Les puedo prestar Eso es algo que yo Por lo menos a nivel personal No voy a hacer nunca Y también En FLA Han pasado cosas curiosas A mí hay personas del equipo Que me han dicho Esta es la primera empresa En la que trabajo En la que se dice Que no acoger un proyecto Y eso lo hacemos Bastantes veces A ver que se entienda bien No es porque no queramos hacerlo Es porque no podemos hacerlo Para hacerlo como nos gustaría Entonces yo para hacer algo Mal No mal Para no hacerlo Como me gustaría hacerlo Personalmente prefiero no hacerlo Tienes claras tus capacidades Y la capacidad de trabajo A la vez Porque dices Oye no puedo Si tengo 50 personas Claro Pero por eso te decía Que hay gente Que tiene otras propuestas de valor O sea hay gente Que te dice No, no Yo te lo hago Yo te hago un Drupal Te hago un Kirby Te hago un Web Center Site Te hago un Site Core Te hago lo que tú quieras Bueno pues si tú mañana me dices Esto lo tenemos que hacer Con un desarrollo en Ruby Pues yo te digo Pues yo no puedo hacer esto en Ruby Podré hacértelo en Ruby Porque las personas Que tengo que trabajar en Ruby Están ocupadas en estos proyectos Podré hacértelo en esto Pues no puede ser Pues no puede ser Y tú lo sabes O sea hay otros modelos comerciales De otras compañías Que yo voy a coger todo Y luego ya veremos Como le damos salida en el mercado También la diferencia Entre una navaja suiza Y un cuchillo jamonero De primera Si con una navaja suiza No vas a cortar la loncha De jamón fina fina Tienes otras capacidades Bueno es una buena analogía Si está bien Si Si esa es un poco la idea Pero el crecimiento De momento Se puede Es algo que Tenemos muy controlado Cada año estamos creciendo En personal Pues O en equipo Aproximadamente un 30-40% Respecto al año anterior De momento es sostenible Lo que no queremos Es crecer de manera descontrolada Es decir Para mí lo que sería un drama Es que mañana tuviera Una oportunidad de trabajar Para un cliente Y que para poder cogerlo Tuviera que duplicar La plantilla No puedo hacerlo O sea Podría hacerlo Pero no podría hacerlo Para que las cosas salieran bien Entonces no sé Si ese riesgo vale la pena ¿Y cómo se crece Con gente Que mantenga Tu misma filosofía? Evidentemente Imagino que hay algo En la contratación Es decir Es algo que buscáis Desde el principio Gente en contratación Pero Es algo complicado ¿No? Porque Seguramente pasar De 3 a 5 A 10 personas Que comparten La misma visión Una misma forma De hacer las cosas Es relativamente fácil Pero según te vas subiendo De 10 en 10 Llega un momento Que es muy complicado Porque ¿Sigues tú pendiente De todas las contrataciones? ¿O cómo lo gestas? No, de todas Todas no De la mayoría sí Lo que pasa que Yo creo que también Los entornos de trabajo Se retroalimentan Entonces tu objetivo Cuando estás en mi posición O la de mis socios Es asegurar que el entorno De trabajo es limpio Es higiénico Es positivo Entonces Muchas veces El trabajo se orienta más A detectar Dónde puede haber Toxicidad Conflictos Que esto parece Que como que Nadie quiere hablar de ello Pero es que son cosas Que pasan en todas las compañías De igual que seas 4 A que seas 4.000 Muchas veces Hay que detectar Esos puntos de fricción Y en la medida de lo posible Limpiarlo O sea Hay veces que O sea Esto es cierto O sea Una persona tóxica Puede destruir El trabajo De 20 o de 30 Personas Bueno Es un trabajo Y luego también Pues de crear equipo De verdad Porque al final Lo de crear equipo Es como que todo el mundo lo dice Pero luego Yo creo que hay que crear equipo De verdad Y predicar mucho Con el ejemplo O sea Al final Yo no puedo exigirle A nadie Algo que yo No estoy dispuesto a hacer Entonces bueno Yo creo que esas cosas Se ven por parte del Por parte del equipo Bueno pues por cosas Que te van transmitiendo En el día a día Y luego Hoy en día Es muy importante Ofrecerle a alguien Autonomía Ciertos niveles Ciertos niveles de cariño Y el cariño Se demuestra Con detalles Al final Nosotros somos Una empresa de detalles El cariño se demuestra Con que si alguien Llega tarde Porque le ha pasado algo Pues no pasa Absolutamente nada Que si alguien Tiene pues El gato enfermo Pues que lo pueda llevar Al veterinario Sin problemas Con que si tiene Pues una determinada Circunstancia personal Pues pueda trabajar Desde su casa Que si se tiene Que hacer tal cosa Pues hay que hacer Un sobresfuerzo un día Pues que al día siguiente Esté en su casa Tranquilamente Muchas cosas Ser humanos De verdad Si muchos O sea yo por ejemplo Siempre lo digo Yo trabajé en una empresa En la que tenías que entrar A las 9 de la mañana Y si llegabas a las 9 y 5 Había que rellenar Un formulario Para entregar En el departamento De calidad Justificando un retraso Si era superior A 5 minutos Entonces Quiero decir Eso es presencialidad Eso no es trabajar O sea que yo esté sentado A las 9 de la mañana En un sitio No significa que esté Haciendo absolutamente nada Y luego yo creo Que nosotros hemos tenido La suerte De tener una cultura Corporativa Que es la misma De las personas Que trabajan en FLA 101 Y la comparten Y algo muy importante Que todas las personas demandan Aunque no todas pueden hacer Que es que realmente El equipo tiene Un grado de autonomía Grande Porque permea La forma de trabajar O sea tú tienes que comprender El modelo de negocio De tu cliente Y a partir de ahí Proponer cosas Pensar Yo siempre digo Que lo que más nos cuesta Encontrar Es gente que sepa pensar Porque estamos muy habituados A modelos de trabajo En los que se basa todo En ejecución Y muy poco en planificación Gestión O en pensar Qué hacer Entonces a nosotros Nos interesa lo contrario Gente que sepa pensar Porque la ejecución Si lo piensas Es fácil No es la complejidad La complejidad No es hacer las cosas La complejidad Es saber Qué cosas hay que hacer Y en qué momento Y cómo gestionar El hacer esas cosas En cliente Y afortunadamente Nosotros tenemos Un entorno de trabajo Yo creo que envidiable No porque lo diga yo Sino porque me lo dice La gente La gente del equipo Y donde Bueno Pues no hay jerarquías Se nota Yo con tu equipo No tengo tanta relación Pero sí con bastantes clientes tuyos Y joder Cuando hablan siempre De una empresa Y de una persona Con cariño Es por algo O sea Son cosas que se notan mucho Porque al final Es normal que con un cliente Incluso por muy bien Que te lleves Muy bien que hagas las cosas En un momento Hay un roce Hay una historia Eso pasa siempre Y de hecho Bueno yo hablé En el congreso web de Zaragoza De esto De proyectos que salen mal Porque a todo el mundo Le salen proyectos mal Nosotros en 2017 Hicimos 381 proyectos No perdón 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 En los últimos 5 años Ah vale Vale Hice el recuento 381 proyectos No son 381 clientes Pero tú aprendes Lo que no está escrito Haciendo 381 proyectos Pero es matemáticamente imposible Que en 381 proyectos Salga todo Fantástico Yo de hecho No me lo creo O sea Cuando la gente Viene a venderme Osos amorosos Y gominolas Digo No me lo creo A estas alturas de película Todos tenemos cicatrices Vamos Pero al final de 381 Pues a lo mejor Hay 11 12 13 Que no están satisfechos Y es normal Porque tú al final Es como ir al médico O sea Al final Tú puedes tener delante Al médico más reputado En su disciplina Que más sabe Que tiene más premios Que es el más prestigioso Que es el que más sabe Oye Y no hay feeling Dices Pues no me fío de este tío ¿Por qué? Pues porque no me fío de este tío Y te vas a otro Y estas cosas pasan Y no pasa nada O sea Y es lo normal En cualquier prestación Pero lo habitual Es lo contrario Y es algo de lo que Yo estoy muy orgulloso Pero no por mí Sino por el equipo De Flat Porque al final Lo han construido ellos O sea Al final Esos clientes Con los que tú hablas Y te dan ese feedback No tratan conmigo Y si no tratan conmigo Y tienen ese feedback Es lo mejor Que se puede tener Porque es que Las personas del equipo De Flat 101 Trabajan todos En la misma línea Es que tú has permeado Bueno Y tú aquí y tú Permea una cultura Que hace que esto sea posible Al final Por lo que has dicho tú De lo que estáis ahí pendientes Del equipo de más Que así ejercéis De lo que En la metodología Sería un facilitador Porque tú estáis ahí Facilitando entre comillas Evitando problemas Facilitando Y transmitiendo Una cultura de empresa Para que eso Sea sostenible Sí Lo que pasa es que también Es lo que te decía al principio Yo creo que también Tienes que tener personas Que entiendan que las cosas Deben de ser así Porque muchas veces Alguien entra en una organización Y no lo entiende De esa manera Yo creo que hay que dejarle A todo el mundo Su espacio Pero Que todo el mundo Debe de compartir Una serie de cosas comunes Y luego Que hay que explicar bien Las cosas Y además Las compañías Son un fiel reflejo De las personas Que las dirigen Entonces Si tú eres un tirano Y eres alguien Muy agresivo No pretendas Que tu equipo Sea gente Muy cariñosa Muy preocupada Si eres alguien Que se molesta En explicarse bien O que se molesta En ser didáctico Bueno Pues es lo que pretendes Yo en el mismo congreso Puse un ejemplo De un email En el que le reclamaba A un moroso 8000 euros Y tenía Un montón de texto O sea Yo no le escribo A alguien Diciéndole Me debes esta cantidad Si no me pagas Voy a recurrir A la justicia Que es un mensaje Válido Yo le digo Mira Este es el proyecto Que nos contrataste Este es el contrato Que firmamos Este es el trabajo Que hemos hecho Estas son las fechas En las que se ha entregado Este es el dinero Que me debes Por favor Yo he cumplido Con mi parte Cumple tú Con la tuya Y en aquel nivel Digo Y si no estás dispuesto A cumplir con la tuya Por las razones que sean Dímelo Y yo ya haré Lo que tenga que hacer Pero vamos a ser claros Con las cosas Si tú actúas de esa manera Y la gente ve que actúa De esa manera Esas cosas permean A eso me refiero Entonces Vuelvo un poco A lo del detalle Para mí hubiera sido más fácil Decirle a alguien Tío Me debes 8000 O me pagas antes de tal fecha O voy a mi abogado Y sería igualmente válido Pero yo no voy a hacer eso Yo Entonces bueno Cuando eso permea Pues la gente entiende Hostia es que con esto Lo que se consigue Es mucho mejor Que con lo otro Es como Y además en proyectos digitales Tú lo habrás vivido muchas veces Es como cuando a un cliente Se le da una explicación Tú tienes que adaptar Las explicaciones Al lenguaje del cliente Con el que estás trabajando No puedes hablarle a alguien Tienes una magia aquí por encima Eso es Para que no te coges de nada Y al final esto es que yo la he cagado Eso es Entonces Hay que ser didáctico Y además eso nos beneficia a todos Sobre todo a los que intentamos trabajar bien Al que le beneficia la confusión y la nebulosa Es al que es mediocre Que no quiere que se sepa Entonces hablando muy claro Vamos a ir ya casi terminando Vale Aciertos y errores Si quieres tres de cada Los que tengas en la cabeza Reseñables Montando Flash 101 Buf Bueno A ver Yo No sé si aciertos y errores O sea yo por ejemplo Las experiencias más difíciles Han sido por ejemplo En primer lugar Tener que decirle A alguien que es tu socio Que no va a continuar en la empresa No sé si clasificarlo Como acierto o error Me parece bien Aprendizajes Experiencias Cosas que mucha gente no conoce O sea yo creo que el acierto es Tomar la decisión de hacerlo Que es una decisión muy dura El acierto es Y el error es Que cuando montas una empresa Crees que todo el mundo Va a hacer por la empresa Lo mismo que vas a hacer tú Entonces los problemas Además yo esto ya lo he vivido Varias veces De diferentes formas Los problemas son que Cada uno interpretamos el esfuerzo De una manera diferente Entonces claro Si tú Estás privándote Tus fines de semana De tu tiempo libre Estás yendo a la oficina 10 o 12 horas al día Que no nos engañemos Es lo que hay que hacer Cuando arrancas algo O sea si tú cuando arrancas algo Que encima es tuyo No lo das todo No lo van a hacer los demás Y tienes al lado gente Que hace La mitad Siendo generosos Pues eso va generando Una brecha Que cada vez Es más grande Y si lo hablas con claridad Y tampoco se resuelve La brecha cada día Es más grande Entonces Para mí eso Que me ha pasado ya Más de una vez Es algo duro Pero muy necesario El problema es que Si no lo haces Eso está condenado Al cierre Pero es muy jodido Decirle a un socio tuyo Tú no vas a seguir En la compañía Te compro tus participaciones A este precio Te vas a marchar Y hasta aquí Es muy complicado Errores Intentar hacer aquello En lo que no eres bueno Simplemente porque Hay una demanda de mercado O porque Hay un boom O porque parece Que hay posibilidades De ganar dinero Nosotros hemos intentado Hacer cosas En las que no somos buenos Y no ha salido bien Y hace mucho Que hemos decidido Que no vamos a hacer cosas O que cuando hagamos Algo en un campo nuevo Será porque hemos adquirido Una experiencia previa Errores Aceptar todos los proyectos Todos Tú tienes que aceptar Los proyectos Que te correspondan Por tu posición en el mercado Aquellos en los que No te corresponden Por tu posición en el mercado Es mejor no cogerlos ¿Qué sucede? Pues que al principio Sobre todo si eres Autofinanciación pura Necesitas ingresar Coges todo Coges todo Todo me vale Y aciertos Pues corregir todos esos errores Pero yo creo que aciertos es Aciertos es posicionarse O sea Un acierto es enfocarse En ser Lo mejor posible En hacer una serie de cosas Cuando eres lo mejor posible En una serie de cosas Y además tienes capacidad De demostrarlo Los resultados suelen llegar Lo que pasa es que Esa es una carrera de fondo Entonces yo también Lo que veo aquí Es que hay mucha gente Que es como una estrella fugaz O sea llega con mucha fuerza Y en dos años se desinfla Aciertos Apostar Apostar por las personas Y sobre todo Por hacerlas crecer Desde el punto de vista De conocimiento O sea nosotros como empresa Hemos certificado en Scrum A muchos de los miembros Del equipo de FLA 101 Hemos certificado en tecnologías Como Magento A muchos de los equipos De FLA 101 Hemos certificado en otro tipo De tecnologías A muchos de las personas De FLA 101 ¿Y qué más aciertos? Bueno Aprender a ser Aprender a contar las cosas O sea Este es un sector Vamos a llamarlo Es un sector complicado Porque claro Nosotros hacemos SEO Y un chaval que está en su casa En pijama Pues también hace SEO Entonces claro Explícale tú A un cliente La diferencia que hay Entre que el SEO Lo haga FLA 101 O lo haga un chaval Que está con su pijama Que no lo digo Como algo negativo Simplemente son Productos distintos Orientados a cosas distintas Y Y apostar por las personas En su sentido más amplio O sea Entender cuáles son Sus necesidades E intentar dárselas En la medida en que se puede O sea Nosotros también Por la parte de gestión Precisamente al ser Autofinanciación Somos una empresa Contenida Porque tienes que Tiene que haber equilibrio En las cosas Yo he estado en otros sitios Donde hemos tenido inversores Y hemos tenido capital riesgos Y he tenido empresas cerca Que han tenido inversión Y capital riesgo Y se han gastado Lo que no está escrito En lo que a mi juicio Son auténticas chorradas O sea Las inversiones tienen que ir En el núcleo De tu propuesta de valor No en ponerte una pecera Lo que pasa Que ya sabes Cómo es esto El postureo también Funciona Funciona bien Y luego aprender 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 Yo todos los años Todos los años Aprendo un montón De cosas nuevas Muchas trabajando Pero también me preocupa En formarme Porque te guste o no te guste En esto Está todo por escribir Y cada año Te toca Apuntarte a cosas nuevas Cuando no es una Certificación de Nielsen Es un curso de introducción A la inteligencia artificial O cuando no Pues es un programa De formación intensivo En gestión del riesgo Lo que sea Pero hay que estar aprendiendo De manera continua Ya Penúltima pregunta Esta me parece relevante Porque yo creo que La gente No se da cuenta La importancia Que puede tener este Incluso se puede menospreciar Pero tú te has situado Desde hace tiempo Como una persona pública En el sector Estás Bueno Has dado clases En casi todos Los másteres Interesantes En todos los eventos Y demás Y esto Para mí Tiene una gran ventaja Da un nivel de exposición Brutal a la empresa Y a vuestros proyectos De hecho Me decías antes Que hay mucha gente Que te contacta Oye Me encantaría currar con vosotros Evidentemente Parte de Además de todo lo bien Que lo haces en FLA 101 Está el hecho de Que tú vas contándolo Por el mundo Y se te conoce Conozco a otra serie De personas Que hacen algo parecido Y en todos los casos Ayudan muchísimo A la empresa Es difícil de medir Pero para mí Es como un ejemplo De una serie De empresas exitosas Que además Hacen las cosas muy bien De una persona Por lo general El CEO de la empresa O una persona relevante Que tiene una gran exposición Y está muy 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 metida en el mercado Y conociendo otra gente Que está muy metida en el mercado ¿Cómo has hecho todo esto? ¿Qué valor os aporta FLA 101? ¿Tú no se lo recomiendas A alguien que esté montando Un proyecto de este tipo Que salga ahí A hablar con gente A contar sus experiencias A ponerse tanto al público O no? Uf Me parece muy guay Contar esto Pero un poco complicado también A ver Yo por ejemplo Me descojono mucho Cuando alguien me habla De mi estrategia De branding personal Porque yo nunca he tenido Una estrategia De branding personal Lo has hecho O sea Yo empecé Por ejemplo Con el blog En 2005 ¿Vale? Y de hecho yo Empecé escribiendo el blog Sobre temas de ocio Sobre música Sobre cómics Cosas así Y empecé a escribir Sobre el trabajo Simplemente porque Bueno yo Para esta cosa Siempre he sido un poco hippie Y siempre me ha gustado Pues compartir ¿Vale? Y también porque yo leía mucho En aquella época En blogs de terceros Españoles Norteamericanos Y dijo Que guay Lo que se hace por ahí Pues voy a contarlo yo Entonces claro Todo esto ha sido Un proceso gradual Tú empiezas a escribir Empiezas a escribir Con cierta regularidad Te preocupas De contar cosas interesantes Claro Contar cosas no es interesante Contar cosas interesantes No es con todos mis respetos Hablar del último hype Que hay en el mercado O dar tu opinión Sobre la compra De una empresa tecnológica Por parte de otra Porque tú no tienes Ni pajolera idea Ni de una empresa Ni de la otra Entonces es como Cuando todo el mundo Se pone a opinar De que si fulanito Ha comprado a menganito Bueno Si conoces esas compañías Tiene sentido Pero es que si no Es un poco como opinar aquí De la boda de fulano Claro Cuando empiezas a compartir Contenidos de cierto valor Por lo menos Aunque sea en una comunidad Reducida de profesionales Se te conoce Claro Cuando se te conoce Y algunos de esos contenidos Tienen un valor grande Pues se te empieza a invitar A tener cierto grado De exposición pública Oye ¿Por qué no vienes a este congreso A contar esto? Claro Yo nunca Nunca He escrito a nadie Para decirle Oye Me gustaría hablar en tu evento Por ejemplo O sea Yo no he buscado eso Eso ha sucedido Claro Cuando cuentas esas cosas En un foro más grande Pues al final Digamos Todo esto se va amplificando Poco a poco Luego yo por ejemplo Me pasó una cosa Totalmente circunstancial Que fue que yo hace un montón de años De una charla en el EOI Sobre cómo habíamos mejorado El ratio de transacción En un e-commerce Y qué habíamos hecho Y cómo había conseguido Claro Y eso lleva No sé cuántos miles De visualizaciones En YouTube Pero yo no sabía Ni que eso se iba a grabar Ni que se iba a publicar O sea No sabía nada de nada Y bueno Y a partir de ahí Ese grado de exposición Se acaba traduciendo En una capa comercial Es decir Claro La gente te conoce Ve cuáles son tus capacidades Ve cómo eres como persona Y lo que puedes hacer Y cuando te ha visto No en un evento Te ha visto en un evento En dos o en tres Dice bueno Pues voy a hablar con este señor Oye ¿Podemos trabajar juntos? Oye ¿Este proyecto vosotros ¿Cómo lo haríais? Oye Y a partir de ahí Claro ¿Cuál es el problema De todo esto? Hombre Que el precio personal Es muy alto O sea El precio personal Es muy alto Es muy chulo Quedarte con la purpurina Pero el precio personal Es muy alto El precio personal Es muy alto Y luego a mí Personalmente En el momento En el que estamos En FLA 101 No es Lo que me gusta Porque FLA 101 No es la empresa De Ricardo Tallar FLA 101 Es una empresa En la que está Ricardo Tallar Pero Yo no soy FLA 101 O sea Hay cincuenta y pico personas Que son FLA 101 En algunos casos Yo te diría Que soy el tío Menos relevante De FLA 101 Entonces la exposición pública Bueno Tiene sus peligros Tiene sus peligros O sea Yo creo que Y luego también Yo Y soy muy sincero con esto Te tiene que gustar A mí me gusta O sea A mí me encanta dar clase Yo No soy un docente al uso Porque no soy un profesor No he estudiado magisterio Pero a mí me encanta dar clase Y de hecho En el máster de analítica De K-School Llevamos 37 ediciones Y ahora voy a sacar Un máster solo de CREO Que he diseñado Y que he montado yo Con el Digital Innovation Center Y a ver qué tal funciona eso Y me hace muchísima ilusión Y a mí me encanta dar formación Y me gusta hablar en público O sea Yo lo reconozco Y se nota Y se nota Y se nota Claro Pero también eso es importante Joder O sea No No te metas en este festival Es aprovechar una capacidad tuya Y decir Si eres bueno Y te gusta Y encima aporta valor a la empresa Pues cojones Eso es Eso es Pero a mí a medio plazo Me gustaría que FLA 101 Fuera conocido Por FLA 101 No por mí Pero ni por mí Ni por ninguna otra persona individual A mí lo que me gustaría Es que fuera al revés Y dijera FLA 101 Está muy bien Y que cuando alguien Entra a la web Dice Anda Es el sitio donde trabaja Fulano ¿Sabes? Pero no vamos a contactar con Fulano También creo que eso Poco a poco Va pasando menos También el grado de exposición pública Pues es el que es No solo mío También de mis socios En otro tipo de foros Porque afortunadamente Por las cosas que hacemos Se nos demanda mucho Y podría ser mayor Que ya sería Prácticamente insoportable De llevar Pero bueno Tengo el firme propósito De De Rebajar esto A ver Tú lo has dicho Y lo comentaste al principio Ya es más de un mes y pico Que no paras por aquí No de una para otra Pero de mis épicos O sea Yo te diría que Los últimos años Han sido así Por efecto Y lo pagas mucho Lo que has dicho tú O sea Al final Son fines de semana Fuera de casa Son semanas Fuera de casa La gente Se piensa que estás De cachondeo Y me han pasado Yo cuando he viajado Por eventos y demás Es muy cansado Acabas el evento Y tienes que hacer El trabajo Es que tu trabajo No lo hace nadie Eso es Sí, sí Entonces al final Es una locura Que la gente lo tenga claro Que hay mucho menos Purpurina Y cuando internacionalizas Es incluso peor Porque claro Ir a Rumanía Que comentabas tú antes Pues no son dos telediarios Y luego Bueno Y es un tema Que hay que preparar bien Porque claro Aquí en España Pues te puede conocer Mucha gente Pero tú sales De tu zona de confort Y es que eres un don nadie Entonces claro Si quieres Aprovechar la oportunidad En el JPEG rumano En el JPEG rumano Por ejemplo Pues al final Hostia Es que son 800 profesionales Del comercio electrónico De Europa del Este Entonces claro Tampoco puedes ir ahí A contar una chorrada Eso es Al final son cosas Que hay que prepararse muy bien Que hay que hacer En otro idioma Que o sea Tiene su Tiene su complicación A mí me gusta Yo lo disfruto Y no tengo ningún problema En reconocerlo Y creo que también es algo Que se agradece Porque es muy Chungo Que te tengas que subir A un escenario A contar cosas Y estés ahí Como con el freno De mano metido Porque eso La gente lo nota A mí me gusta Y yo lo disfruto Y me gusta mucho Recibir feedback De la gente Porque siempre Se puede mejorar Pero creo Que para construir Una empresa Es un paso importante Pero que poco a poco Eso tiene que diluirse En la marca En la empresa Que es lo realmente fuerte Ya para acabar Una de las cosas De los que hemos asistido A una charla tuya Es que sabemos Que la conversión De rock and roll Vienen de la mano Cuéntanos grupos Y discos Que no nos podemos Perder a los que Nos gusta el rock and roll Y a los que no También para que aprendan Algo de música buena Pero esto es Bueno Esto es una pregunta Que daría para muchos programas Claro A ver Depende de lo que te guste Yo siempre digo Que a mí me gusta A mí me gusta el rock and roll En su acepción más amplia Que he escuchado esta mañana Por ejemplo Por ir así algo cercano Twisted Sister ¿Vale? Clásico Sí, sí Muy, muy clásico ¿Vale? Twisted Sister Pero por ejemplo No lo sé Yo tuve una época Mira, vamos a hacerlo temporalmente Yo descubrí El rock and roll Básicamente con Elvis Con Bruce Springsteen Y con Queen Que digamos Fue De cuando se estrenó Los Inmortales En el año 86 Entonces yo creo que fue Digamos el grupo Que más así Me voló la cabeza En ese momento A partir de ahí Claro, uno empieza a escuchar Ah, pues esto se parece Dentro de la rama Dentro de la rama De Elvis Ya cosas menos conocidas Yo que sé Jack Scott Johnny Cash Jim Vincent Eddie Cochran Me encanta Me gusta muchísimo Little Richard Dentro de la rama De Bruce Springsteen Bueno, pues ahí tienes Yo que sé Amelen Camp Estaba Tom Petty Muchísimas cosas Y bueno Y a partir de ahí Pues yo por ejemplo Pasé por una fase así como gótica Entonces bueno Todos hemos pasado Sí, sí De aquella época así Recuperables Puf, muchos, muchos grupos Pero bueno Los Sisters of Mercy Ministry Nine Inch Nails Los Cures De según qué épocas Christian Death Muchas cosas Y luego ya Empecé a endurecerme Mucho más Y explotó el Grunge Que en su momento A mí no me decía Mucha cosa Mi grupo favorito De esa época Eran Soundgarden Y Alice in Chains Y luego Actualmente Bueno Yo vendí mi alma A Motorhead Hace muchos años Lo sabemos Sí, sí Es público y notorio Monster Magnet Es un grupo que me flipa Clutch Motorhead Por supuesto Kaius O Kius Como lo queráis decir Todos los derivados De Kaius Unida Slow Burn Hermano Puf Airborne ACDC En la época de Bon Scott Me parece De lo mejor que hay Led Zeppelin Por supuesto Si te vas así A los megaclásicos Grupos más pequeños Y menos conocidos Que vale la pena Y algún maño Porque me gusta Que haya algún maño Bueno es que Estaba trazando Revolver Pero yo tenía un grupo Que seguía maño Que hacía ¿Cuál? Espérate Tú sigue hablando Bueno yo que sé Yo ahora diría Mira los Crank County They're Devils Zeke Revolution Mother Wolf Mother Es que Es que la música Gallows El punk Me encanta también El punk británico El punk americano Danzig es brutal Los Misfits Black Flag Suicide All Tendencies Si es que Y luego en la parte Más metálica Pues tienes desde los Metálica Antes de sacar Load Pues yo que sé Testament Slayer Es que El tema de los grupos Es que empezaría Y no acabarías Y no acabarías Seguir las charlas De Ricardo Porque siempre Además de aprender Cerreos Siempre meto algún grupo Bueno y los Ramones Por favor Siempre Siempre hay que Escuchar a los Ramones Y bueno Es que es Es un universo Infinito Afortunadamente La música te puede dar Mucho Ha cambiado Muy poco Claro Y que sí Ricardo Muchísimas gracias Por el repaso Que nos has dado hoy Por aquí A la conversión A la historia A la 101 A todo Muchísimas gracias A vosotros Si te gusta Nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes Suscribirte a nuestra Newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras Redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Bueno acabamos ya Por esta semana Espero que hayáis disfrutado De la entrevista Con Ricardo Tallag Habéis visto que hemos hablado De conversión Terreo de negocios digitales De su experiencia Aprendiendo con FLA 101 También Del estudio De conversión Recordaros Que podéis participar En el estudio De conversión De FLA 101 Podéis ir a su página Web FLA101.es O seguir El enlace Que ponemos En la información Del podcast Y que es muy importante Que participéis Lo dicho Espero Que hayáis disfrutado Un montón De este episodio Si así lo habéis hecho Por favor Ponernos una review Tanto en iTunes Como en iVox O en el canal A través del cual Nos estéis escuchando Que nos ayuda A llegar a más gente Y eso nos hace Un poquito más felices Ya que dedicamos este tiempo La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!